Don Tomás. ¿Sí? Mire. ¿Todo bien? ¿Se les ofrece alguna otra cosa? No, pero mire, Marce me hizo un perfil para una de esas páginas de internet para conseguir novios. Ay, pero la verdad, a lo mejor usted ni las conoce. Bueno, yo he oído hablar de ellas, pero así como conocerlas, no. Ah, bueno, pues también le pude hacer un perfil a usted, ¿eh? Marce. No, no, no hace falta. Corre, Mar, me quedaron los ojos. No, 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 no. Me los voy a caer todos. Acá te veo, acá te veo, la otra le vas a ganar así. No, 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 no. Anda, amortezadas, se cayeron. ¿Papá? ¿Estás bien? Papi, papi, papi. ¿Qué pasa? Me estás asustando, por favor, acciona. Así lo recuerdo. Cumpliré a 45. Sí. Siento que a mi mamá le está pegando más que otros años. Se siente sola, ¿no? Ya sé que no te gusta hablar de esto, pero ¿qué vas a hacer cuando termines de estudiar? ¿Te vas a quedar a cuidarla para siempre? No sé, tío, tampoco tengo a dónde irme. Bueno, pero un día te vas a casar y mi mamá se va a quedar sola. No, no, no quiero pensar en eso. Ya pasaron ocho años desde que mi papá murió. Y ¿sabes qué? Me gustaría que encontrara a alguien, mi mamá. A mí también. Pero no quiere. Vive para su trabajo, para nosotras, para mi hijo y sobre todo para ti. Y no creas que no me pesa. Debería rehacer su vida, pero sinceramente no creo que lo haga. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿Cómo? ¿Ya se van? Sí, mamá. Luisa casi va a llegar y yo todavía no he hecho de cenar. Pero, mi amor, pensé que se iban a quedar porque es cumpleaños de tu papá y hay que celebrarlo. Mamá. Está bien, no pasa nada. No es que no me acuerde de él ni que no me importe, pero ya ha pasado demasiado tiempo. Justamente eso estaba hablando con Alma y creemos que debes de salir con alguien. Claro que no. ¿Cómo creen? Bueno, no estoy diciendo que tengas un novio, pero por lo menos un amigo para que salgas, te diviertas, que vayas al cine, a comer, al teatro. Lo necesitas, mamá. No, claro que no. No, no, claro que no. Ya debes dejarlo ir. Ya pasó mucho tiempo. Bueno, ya nos vamos. Sí, adiós. De verdad, amiga, ya lo hemos hablado. No me interesa amarse, conocer a nadie ni salir con nadie. Además, a mi edad... Ay, por favor, eso ya no va conmigo. Ay, amiga, pero Graciela ya lo había aceptado. Ya me lo habías dicho. Graciela eso dice, pero yo no le creo. Y a Alma, menos. Ella era todavía mucho más apegada a su papá. Ninguna de las dos va a aceptar y va a querer verme con alguien más. No, 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 no. Pati, pero tienes que pensar en ti, en tu futuro. Además, eso de la edad no es cierto. Cualquier edad es buena para tener una ilusión, una pareja. Ay, no, no, no se me antoja. Ay, mira, te propongo algo. Yo, por ejemplo, hice un perfil en un sitio de parejas, de esos que hay en internet. ¿En serio? Marcia, pero no es muy peligroso. Ay, no, para nada. Bueno, depende, claro. O sea, si sales con una persona que te acaba de mandar una invitación, pues sí. Pero si primero conoces al hombre en línea y ya que tengas confianza, lo conoces en persona, pues la verdad es que no pasa nada. No, no, no. No me late para nada. No, no me late, no. Ay, mira, vamos a hacer algo. No. Te hago tu perfil y no tienes que aceptar a nadie si no quieres. No, ¿ok? No. Ay, nada más para que veas que hay. Que no, amiga. Ay, pero ¿cómo de qué no? A ver. Marce, dame mi teléfono. Ya. Marce. Ay, ya, confía en mí. No pasa nada. Mira nada más cómo quedaste, amiga. Te ves guapísima. Pues sí, con la cantidad de filtros que me pusiste. Ay, todas hacen lo mismo y la verdad no pasa nada. No, pero yo de verdad sigo pensando que esto es muy peligroso. No quiero. Ay, que no, que yo lo uso. Don Tomás. ¿Sí? Mire. ¿Todo bien? ¿Se les ofrece alguna otra cosa? No, pero mire, Marce me hizo un perfil para una de esas páginas de internet para conseguir novios. Ay, pero la verdad a lo mejor usted ni las conoce. Bueno, yo he oído hablar de ellas, pero así como conocerlas, no. Ah, bueno, pues también le pude hacer un perfil a usted, ¿eh? Ay, Marce. No, no, no hace falta. Bueno, yo lo que quiero, don Tomás, es conocer su opinión. Dígame qué piensa. No, yo no tengo ninguna opinión. No las conozco, pero Pedro seguramente sabe. ¿De qué cosa, eh? ¿De qué se trata? De esas páginas de internet para conocer hombres. De las aplicaciones. A ver, a mí me parecen nefastas y yo la verdad creo que hay que tener mucho cuidado. Cualquier persona se puede hacer pasar por otra. Ay, pues mira, la verdad yo he salido con varios hombres que me han contactado y me ha ido súper bien. Claro, voy a lugares públicos con ellos, a comer, a tomar un café. Jamás voy sola a ningún lado con ellos. Eso está muy bien y eso es una buena medida de seguridad, pero siempre hay riesgo. Yo sigo pensando que es muy peligroso. Bueno, yo conozco un caso de alguien que... Bueno, ¿por qué no mejor algún amigo, un conocido de algo? Porque Pati no se anima y así en línea, pues no tiene que ver a nadie si no quiere. Nada más platicar, ay, yo digo que lo debería de hacer. Yo lo hice y la verdad a mí me va súper bien. Pues yo soy de la idea de Pedro. Hay que tener mucho cuidado. Luego, uno puede tener problemas y ni enterarse o darse cuenta muy tarde por estar entretenido. Como dice el dicho, sarna con pulpo no pica. ¡Má, ya llegué! Hola, mi amor, estoy aquí en la cocina. Hija. Gerardo, dice hola, ¿cómo estás? Rafael, hola, buen día. Oye, ma, tienes un buen de mensajes, ¿quién te escribe? Nadie. ¿Un galán? No, claro que no. Ay, bueno, no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero no es ningún galán. Ajá, ok. Bueno, lo que pasa es que Marcela me hizo un perfil en una de esas aplicaciones para encontrar pareja. Yo no quería, pero ya la conoces. A ver, déjame ver. Muy buena foto, ¿eh, mamá? No, claro que no, ni siquiera me parezco. Usted tiene un buen de filtros, pero yo te puedo ayudar a que eso ya desaparezca. No, 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 no me ayudes a que desaparezca. ¡Búrralo! ¡Búrralo! Déjame ver, déjame ver el primero. A ver, vamos a ver. No, Gerardo. No, ya te dije que no me interesa. Sí, no, 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 a ver, ese no es para ti. Siguiente. Rafael. Oye, este no está nada mal, está guapo. Y es piloto. Bueno, ya estás igual que Marcela, hija. Mamá, está guapo, contéstale. No, claro que no. A ver. Hola, Rafael. ¿Estás loca? Suelta, dame mi teléfono. Mamá, ya, déjame ver el títito, no tiene nada de malo. Déjame, déjame. Dame mi teléfono. Alma, Alma. Mamá. Pasa, hija. ¿Vas a salir? Sí. Hoy por fin voy a conocer a Rafa. ¿Tan pronto? Mi amor, no es pronto, llevamos más de un mes chateando y hablando por teléfono. Sí, ¿y eso qué? Pues que mi generación no es como la tuya, mi amor. Nosotros sí necesitamos vernos cara a cara. A ver, mami, ¿qué sabes de él? Pues que es piloto, que es soltero, bueno, divorciado, sin hijos, que es muy amable, que es muy guapo, ¿qué más necesito saber? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.